Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia Me gusta, Freeze J Balvin, Willy William ¿Te gusta, Freeze? Los DJ no vente, le gusta a mi gente Eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos Eso es otro paro y plan No le bajamos a mi gente Que todo se lo atreste No le bajamos a mi gente 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 Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Ya seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un diante? El fuego se lo atreta ¿Y dónde está un diante? Sí, 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 sí ¡No! ¡No! ¡No!